Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las facturas simplificadas. ¿Y qué es una factura simplificada? Bueno, pues es una factura que no tiene los datos necesarios para ser una factura completa, pero que tiene los datos suficientes como para servirnos dentro de la contabilidad de los autónomos y empresarios individuales o como justificante de la compra para los particulares. ¿Y qué datos tiene que tener una factura simplificada? Bueno, tiene que tener los datos del emisor, el que está expidiendo esa factura simplificada con su nombre, denominación social, dirección, NIF. Tenemos que tener también una fecha para esa factura simplificada, tenemos que tener un número para esa factura simplificada. También deberemos describir el producto o servicio que entregamos en ese acto o que comercializamos a través de esa factura simplificada. Tendremos que dar un total de la operación que puede aparecer con ese titulito de IVA incluido. También podríamos desglosar ese IVA, pero no estamos obligados a desglosar la base imponible. Lo que sí tendremos que informar es del tipo de IVA que estamos aplicando en esa factura simplificada. Como veis, tiene los mismos datos que una factura completa, pero no tenemos por qué rellenar los datos del destinatario de la factura y no tenemos por qué desglosar el IVA fuera de la factura con su base imponible por un lado y su cuota de IVA por otro. Esa es la gran diferencia, pero que la verdad es que nos quita muchísimo trabajo administrativo, sobre todo en negocios en los que el cliente realiza compras pequeñas y de manera continua, en una tienda o, por ejemplo, en una terraza, en una cafetería, pues claro, si tuviéramos que estar preguntándole al contrario su nombre, su CIF, su tal, para cobrarle, pues imaginaros el follón que se podría producir. ¿Y cuándo se puede emitir una factura simplificada? Bueno, pues hay fundamentalmente tres momentos en los que vamos a poder emitir una factura simplificada. Siempre y cuando el importe de la factura sea menor a 400 euros IVA incluido, podremos hacer una factura simplificada. Siempre que estemos haciendo una factura rectificativa, vamos a poder hacerla simplificada. Eso sí, hay que detallar cuál es la factura que estamos rectificando. Y, por último, si, bueno, estamos hablando de esos casos que recogía la ley anterior para los tickets, estamos hablando, a ver si lo tengo por aquí, sí, el Real Decreto 1496 barra 2003 recogía una serie de casos en los que se podía emitir los tickets, que estábamos hablando de ventas al pormenor, venta o servicios de ambulancia o domicilio del consumidor, transporte de personas y sus equipajes, servicios de hostelería, restauración y salas de baile, discotecas, servicios telefónicos prestados mediante cabina telefónica de uso público o mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador, servicios de peluquería, institutos de belleza, tintorerías, lavanderías, utilización de instalaciones deportivas, aparcamiento de vehículos y autopistas de peaje y, bueno, pues el revelado de fotografía y servicios prestados por estudios fotográficos y alquiler de películas. Bueno, en esos casos podíamos emitir tickets, bueno, pues en esos casos que podíamos emitir tickets, hasta 3.000 euros iba incluido, podemos ahora emitir esas facturas simplificadas. ¿Y cuáles son las diferencias fundamentales, entonces, entre una factura normal y una factura recibida? Bueno, pues fundamentalmente que no tenemos por qué en la factura simplificada identificar al contrario, esto le va a dar mucha velocidad a esa expedición de facturas, para ciertos negocios es fundamental y, bueno, que tampoco vamos a tener que desglosar esa base imponible con esa cuota de IVA para generar el total. Podemos generar ese total, poner IVA incluido y, bueno, pues ya tenemos un documento totalmente válido. Pero también hay diferencias, bueno, en cuanto a la utilización para empresarios y autónomos y es que el empresario y el autónomo puede deducirse en su IRPF esa factura simplificada o, bueno, si estamos hablando de una persona jurídica, puede en el impuesto de sociedades deducirse esa factura simplificada. Eso sí, no puede aplicar el IVA recibido. ¿Por qué? Porque es una factura simplificada. Para poder hacerlo, tendremos que tener una factura simplificada con los datos del contrario y con, bueno, pues esa cuota de IVA diferenciada, con lo que al final tendríamos una factura normal y corriente que ya no sería simplificada. Por eso, si queremos deducirnos el IVA, como empresarios, tendremos que solicitar una factura normal o, en algún caso, nos dan la opción rellenar esos datos de, bueno, pues de nuestro negocio, nuestros datos fiscales, para que podamos utilizar esa factura simplificada en la deducción del IVA. Y sí, amigos, si quieres deducirte una factura simplificada, uno de los requisitos fundamentales que te van a pedir es estar suscrito a este canal del emprendimiento. Por ahí, mira, por ahí hay un señor, ahí, le das, te suscribes. ¿Por qué? Porque si no estás suscrito, ahí ya podemos tener alguna duda de que eso se pueda deducir y, claro, tú por si acaso le das aquí. Te suscribes y nos quitamos de cualquier duda. ¿Y cuál es la diferencia entre un ticket y una factura simplificada? Bueno, pues la verdad es que los tickets tienden a desaparecer, son un mero comprobante de que se ha realizado la operación, pero, bueno, pues no deberían servir para deducirnos ese gasto, ya que no tendrían esa capacidad a la hora de poder utilizarlas para esa deducción o en IRPF o en impuesto de sociedades. Para eso, y poco a poco, ya son la mayoría de los comercios los que, en lugar de expedir un ticket, ya lo que nos están dando es una factura simplificada, que puede tener la forma de un ticket, porque sale de una impresora de un TPV, pero veréis que arriba pone factura simplificada, tiene una numeración y está recogiendo los datos de quien está emitiendo esa factura simplificada y, finalmente, un total a pagar junto con la descripción de los artículos o servicios que nos han prestado. Bueno, pues eso es una factura completamente válida para que la podamos incluir en nuestro libro de registro de compras y gastos, nos lo podamos deducir en el IRPF, nos lo podamos deducir en el impuesto de sociedades y, bueno, si ya queremos, además, coger ese IVA de esa factura simplificada y poder deducirlo, pues, entonces, sí, tendremos que rellenar nuestros datos como destinatario o solicitar directamente una factura normal para este efecto. Pero los tickets ni siquiera nos deberían servir para poder deducirnos la parte del gasto en el IRPF o en el impuesto de sociedades. Así que, bueno, lo del ticket es algo que poco a poco tenderá a desaparecer y que, la verdad, para un autónomo, un empresario individual o para una sociedad, pues, tiene muy poco valor. Así pues, ¿puedo deducirme las facturas simplificadas? Bueno, pues, tal y como hemos dicho, vamos a poder deducirnos el gasto de una factura simplificada en nuestro IRPF o en nuestro impuesto de sociedades. Lo vamos a registrar en ese libro registro de gastos y compras y directamente el importe total lo vamos a llevar a gastos y nos lo vamos a poder deducir. ¿Qué pasa si queremos, bueno, pues, utilizar esa cuota de IVA que hemos pagado para minorar el resultado de nuestra declaración de IVA como un gasto soportado, un IVA soportado? Bueno, pues, ahí sí que o bien tendremos que tener una factura simplificada con nuestros datos fiscales como destinatarios bien cumplimentados, con un desglose de la base imponible y, bueno, pues, del impuesto de IVA de esa operación o solicitar directamente una factura completa para que así no tengamos ningún problema. Pero sí, las facturas simplificadas podemos deducirlas como gasto en el IRPF y en el impuesto de sociedades. Si queremos también deducirnos el IVA, tendremos que o ampliar esa factura simplificada o directamente pedir una factura normal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante esta información sobre las facturas simplificadas. Las vais a ver en muchos sitios o las estáis viendo ya. Forma de ticket, pero pone factura simplificada. Sepáis que es un documento válido para poder, si, bueno, pues, si cumple con el resto de condiciones, os lo podáis deducir en vuestro IRPF o en vuestro impuesto de sociedades. Os voy a pedir algo que no os podéis deducir porque es absolutamente gratuito, con lo que no tiene IVA y no tiene nada, que es que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que le deis a este en la cabeza, que aceptéis las notificaciones. Y si lo que queréis es seguir informados de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí os dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós. Adiós.